Hola, ¿cómo están? Saludos a todos, Eric, saludos a todos los artistas. Creo que ni ocupo presentarlo, jefe. La neta, el que diga que no lo conoce, está echando mentiras. ¿Cómo está, don Germán? Pues muy, muy contento, la verdad. Yo tengo el orgullo de conocerte, porque todos hablaban del tubero de la música, y dije, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Pero bueno, finalmente aquí estás, y estás aquí, pues tratando de investigar la vida de Germán Lizárraga, que con todo gusto te la voy a decir. Lo que me quieras preguntar, aquí estoy, a sus órdenes. Muchísimas gracias por aceptarnos la entrevista, la verdad, tenía años queriéndolo entrevistar. Hace tiempo me lo encontré ahí en Las Vegas, pero fue rapidito, porque tenía un mundo de gente alrededor suyo. Me tomé una foto ahí con usted y dije, un día lo voy a entrevistar. ¿Entonces estabas gordito o no? Sí, no, pues ahorita no me reconociera. Sí, estaba pasadito de peso. Mire, la verdad, le tengo varias preguntas. A ver, a ver, la primera. Pero sé que ahorita, la verdad, lo traen para arriba, me da tanto gusto verlo grabar, y la verdad que es un placer. Me imagino que tiene tantas historias. Aquí en esta entrevista me gustaría guiarme a los músicos, a todos los músicos que van empezando. Bueno, ¿cómo llega el primer clarinete a usted? El primer clarinete me lo regaló mi padre, Enron. En ese tiempo los clarinetes, la mayor parte de los clarineteros en ese tiempo, pues estudiaban y tocaban con un clarinete de 15 llaves. Ahora, el más usual es el de 17 llaves, es el que todo el mundo estamos usando. Inclusive mi padre, Cruz y Zárraga, con ese clarinete, pues toda la vida, toda la vida tocó con un clarinete de 13 llaves, perdón, de 15 llaves. ¿De 15 llaves? Sí. ¿Y en dónde se podrá decir que usted, obviamente ya traía a su papá, que obviamente gran ejemplo para usted empezar en la música, y en ese entonces ahorita me estaba platicando algo sobre las grabaciones, sobre el recodo, sobre cómo llega banda a grabar en esos estudios. Platíquenos más sobre eso. Mira, te lo digo con mucho gusto. Nosotros teníamos el gusto de conocer a Mariano Rivera Conde, que es paisano nuestro. Y él seguido venía con mi padrino Gabriel R. Osuna, que eran muy amigos. Y mi papá, pues como era compadre de mi padrino, pues ahí se conocieron. Y una vez le dijo a mi papá, oye Bronco, un día te voy a llevar a grabar. Mi papá le dijo, este está loco, ¿cómo grabar una banda? Por fin se llegó un momento, pero se llegó un momento inoportuno, porque mi papá ya no estaba en el recodo. Se había venido por acá para Mazatlán, porque se robó una muchacha de ahí, de Siqueros, de la Reina del Carnaval. Y bueno, y yo, pues me quedé yo allá en el recodo, con los estudios que él me dio, y me enseñó las primeras 20 lecciones del método Hilariones Lava. Con eso yo empecé a estudiar. Pero llegó la oportunidad para mí, fíjate. Otro de los que quedaron ahí, tocaba tarola y quería tocar crayonete, y estudiábamos juntos. Y en una de tantas, me dijo, oye Germán, no te gustaría suplir al tino. ¿Cuál tino? Dije, pues el del crayonete, se enfermó. Vamos a ir a una boda aquí, al del Coyonqui. Por eso yo no sé muchas canciones. No le haces, te atreves, sí. Y fui. Y pues ya ves que antes los músicos, pues tocaban las canciones que los novios, o los padres de los novios, pedían las canciones. Y los padres, pues pedían otras canciones que yo no me sabía. Y pues ahí no me le estaba haciendo loco, pues. Pero cuando pidieron la canción, ella, dije, aquí me voy a, te voy a demostrar lo que yo he aprendido. Pero luego los músicos la tocaron en otro tono, y valí gorro. Aún así, me regalaron, porque me dijo que me, que gané 12 pesos en la tocada. Y eso fue allá, en el Telcoyonqui. Y cuando yo llegué a mi casa con mi mamá, yo le dije a mi mamá, ¿sabe qué? Me voy a ir a Mazatlán. ¿Por qué? Pues me pasó esto, y yo quiero estudiar la música. En ese entonces, había una persona que era mi padrino, era el recodo, es el que me ayudaba a mí, porque yo me quedé al frente de la, de la familia, cuando mi padre se robó de esta muchacha. Y bueno, lo que hice fue entregarle a mi padrino 10 pesos, en ese tiempo, como abono a los que me había prestado, porque había ocasiones, que había días que no tenemos para comer. A veces, una tortilla con sal, o con, o hasta ahí. Pero mi padrino, a veces nos ayudamos. Y gracias a eso, empecé yo a, a funcionar, como, como, como parte de la familia, porque yo fui el primero de los 23 que mi papá. Así es que, yo me fui a más, me vine aquí a Mazatlán, y, perdón, y lo primero que hice, fue buscar un maestro de música. Y me encontré con un maestro muy bueno, por cierto. Y mi papá ni siquiera sabía que yo estaba aquí. Y un día, mi papá pasó por enfrente de la casa del maestro, que me estaba dando clases, y escuchó que yo estaba estudiando ahí, y le preguntó a don Brablio, se llama don Brablio Pineda, oiga, don Brablio, ¿quién es el que está estudiando ahí? ¿Cómo que no lo conoce usted, don Cruz? ¿Es tu hijo Germán? Ah, caray, ¿me permites que yo pase? Sí, pásale, pásale. Y ya lo vi yo, y ya nos pusimos de acuerdo, que me dijo que desde ese día no nos fuimos a separar, como que se sentía un poco culpable, porque nos había dejado allá. Y nos abrazamos, y luego me dijo, ¿sabes qué, hijo? Viene Mariano Rivera Conde, a grabar aquí en Mazatlán, y no tengo los suficientes músicos. ¿No quieres tú participar en la...? Oiga, papá, pero yo no me sé muchas canciones. Yo te digo cómo. Y así empezamos en 1951 a grabar aquí en Mazatlán, en un estudio improvisado, donde tuvimos que tapar el lugar con sábanas, con costales, con cobijas, porque, pues para que no se interrumpiera la grabación con la que había afuera de la calle, ¿no? Y ahí se grabaron las primeras canciones que todo el mundo conoce. Mi gusto es el sauce y la palma, el sinaloense, el toro viejo, los sufrimientos, la guacamaya pinta, todas esas canciones. Y gracias a eso, ahorita, todo el mundo conoce estas canciones. Mire que pasan algunas... Uno se pone a pensar en tantas cosas. Si usted no hubiera hecho algo, si usted no hubiera estado ese día, si usted no hubiera llegado, tal vez no tuviéramos la música de banda que es hoy en día, la verdad. Pues si yo no hubiera estado ahí, no estuviera aquí contigo. Exacto. Respondiéndote esas preguntas que me estás haciendo. Exactamente. Porque te quiero decir una cosa. Yo a mis ocho, nueve años, yo quería estudiar medicina. Afortunadamente, me dediqué a la música, porque creo que con la música he conseguido lo que jamás hubiera conseguido con la medicina. Pero esa era su pasión, la medicina? Pues no sé por qué, pero tenía esa ilusión yo. Pero cuando mi papá me empezó a dar clases de música, a los cuatro o cinco años, mi papá me ponía el pederito aquí en la boca, y yo nomás le soplaba y él le movía. Mira nomás. Y a mí me tocó, pues, que la banda ahí empezó a estudiar ahí en una cama de líos ahí, que eran prácticamente lo que ahora les decimos los, para poner los papeles ahí de las canciones que estaban estudiando. Mira, pues de cierta forma sí es doctor, porque la música es medicina para todos, de alguna forma. Y te quiero decir una cosa, que estás fuera de la música. A mí me dieron el honor y causa. Soy doctor de honor y causa. Y luego me dieron el doctor de doctores de honor y causa. Una me lo dieron en México, y la otra en Monterrey. Mira nomás. Sí. Le quiero hacer una pregunta. Sí, mira. A través de los años, últimamente ha estado cayendo la banda, en cuestión de lo que viene siendo reproducciones, porque miro todo eso en redes sociales. ¿Usted qué piensa que hace falta ahorita en la banda? En sí, en todos los músicos banderos, ¿Usted qué piensa que hace falta ahorita? Pues, mira, la banda es tan grande, la instrumentación que tiene la banda. Que se pueden hacer muchísimas cosas. Las fusiones se pueden hacer con lo que sea. Ahorita, pues, todo el mundo se ha respaldado con la música de banda. Algunos cantantes, este, ya estaban olvidados, pero se surgieron nuevamente con la banda. Y ahorita todo el mundo quiere grabar con banda. Y nosotros hemos hecho lo mismo, también hemos hecho algunos movimientos ahí, con Kim Clave, por ejemplo, con la hija de José José, con Raúl Sandoval, con Julio Preciado. Y ahorita estamos haciendo un disco completo, con puras canciones de José Alfredo Jiménez, con el mariachi Los Gavilanes, que es el mariachi con el que grababa José Alfredo Jiménez. Y va a ser de 10 canciones. Y acabamos de venir, precisamente, de la Ciudad de México, porque fuimos a promocionar el último que acabamos de... Pues no el último, sino el más reciente que grabamos, que se llama Los Gavilanes. Sí, mire qué bien. Creo que eso es... ¿Ahorita es por dónde? Porque creo que tenemos que traer de nuevo las traiciones de antes, a los muchachos que ahorita están saliendo a los músicos, nuevos músicos que están encontrando música vieja pensando que es nueva. Y es lo que está pasando mucho ahorita. La verdad que es bonito que toda esa música vuelva a salir. Lo primero que hicimos en esta compañía que estoy ahorita, que es Los Récords, fue renovar esas canciones que grabamos en 1951. Qué bonito. Se llama el disco Mis Cinecios. Ahí están 10 canciones, La Almada, con el tono, con el estilo que se grabó en ese tiempo, con la madre de todas las bandas, con la madre de mi padre, Proulis Arraga, la banda de Récords, que yo estaba ahí. Que soy el único que queda, desde luego, porque yo apenas iba a cumplir 13 años cuando yo estaba grabando ahí. Leyenda viviente, sin duda. Ya me dijiste, es viejo. Así le digo a todos. No, no, estoy muy orgulloso. Yo nunca me he quitado la verdad. La verdad que tengo. Son muy orgullosos de la verdad que tengo. No, pero todavía sigo trabajando. Sigo trabajando. Pero que ahora ya no, ya no soy el craynetista, que todo el mundo creía que yo era muy bueno y eso. O ya no más le hago al pueblo privado. Viejos los cerros, como dicen. La verdad que se mira muy fuerte. Lo miramos. La gente va a preguntar, si no es indiscreción, cuántos años tienes? Germán Lizárraga, estoy cumpliendo 85 años. Yo nací en 1938, un 12 de diciembre. Yo soy Lupito, por eso traigo esta virgen aquí, que mi papá me la regaló en la ciudad de San José, California, un cumpleaños mío. Y por eso la traigo yo aquí. Y siempre en los programas importantes, como este, me la pongo. Mire qué bonita. Y está muy bonita, está muy, muy bonita. Mire qué bien. ¿Cuántos años aventó usted tocando en la recodo? Pues, con mi papá fueron alrededor de 50. Después yo, pues, seis años y medio. Cuando nosotros nos fuimos a Europa, a cuatro países, que finalmente fueron cinco, en 1995, pues, yo me quedé al frente de la banda, la banda, la madre de las bandas. Lamentablemente, mi padre falleció un 17 de junio, del mismo año, 1995. Y a partir de entonces, pues, yo era el director de la banda, y la banda del recodo estaba registrada, me da mi nombre. Pero yo nunca quise, pues, decir, ahora la banda es de Germán Lizárraga, es la banda del recodo de Germán Lizárraga. Siempre la banda, en ese momento, y siempre dije que se iba a llamar banda del recodo, de Cruz Lizárraga. De Cruz Lizárraga. Mire, mire, qué bien, perfecto. Y este, ¿cuándo decide usted, decir, ya, ya, cuando se separó de banda el recodo? Me imagino que fue una decisión muy grande. Muy grande, muchísimo, muy grande. Fue en, en el 2012, este, cuando yo decidí, separarme de la banda, de mi padre, la banda de todos, la madre de todas las bandas. me preguntas eso y me pongo a veces estresado, nervioso, porque es una decisión muy difícil, que yo tuve que hacer para, para poder hacer el proyecto que, que hice con la banda estrella de Sinaloa. Finalmente, decidí yo hablar con, con, con Chuyita, con mis hermanos y decirles que yo me iba a separar. Y en eso, pues, llegó el momento de que tuve que reunirme con ellos para entregarle todos los papeles que estaban a mi nombre a ellos, que finalmente yo se los entregué. Mire, pues mire, la verdad que todo pasa por algo. Y la verdad que yo cuando escuchaba las rolas de, de ustedes, de la estrella de Sinaloa, traían un rimazo jefe y todavía traen. Sí, no, lo que pasa es que nosotros cuando empezamos con el proyecto de banda estrella de Sinaloa, quisimos hacer, hacer algo diferente. Salimos con una canción que se llama Estoy sufriendo, le puse la tuba ahí, le puse cuatro clarinetes, también la, 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 la cuestión de la, de la, de la tambora, las congas y esos, las aumenté un poquito. Que llegó el momento en que decía que era sonido turbo, eso que decía que soñaba bien, bien fuerte, ¿no? Ajá. Para, para no, no que no se confundiera que era la misma, el sonido de la banda de mi padre, la banda de recuerdo. Sí se escuchaba diferente, pero muy, y sigue escuchando, la verdad que. Todo lo que estamos haciendo, tratamos de, de no copiarle a nadie. Qué bueno, mire, yo aprendí hace unos días que Adán Romero fue su cantante, nomás que aquí lo conocen diferente, para los que no conocen a Adán Romero es el de Solo Un Día, la canción de Solo Un Día. ¿Puede platicarnos más sobre cuando él estuvo aquí en la banda? Pues yo lo conocí como Miguel Ángel del Tacuache. Del Tacuache. Y bueno, aquí estuvo alrededor de, pues yo creo que dos años aquí con nosotros. y pues fue una época donde salieron algunas canciones como, te lo pido, te lo pido, te lo pido, te lo pido, por favor. Y unos corridos que se grabaron, como el corrido que le dedicamos a Andrés García, que es el casquillo de mi cuerno, es de él. Muchas personas creen que yo, que nosotros lo hicimos ese corrido, pero no, es de Miguel Ángel, es del Tacuache, como yo lo conozco. ¿Ese corrido es de él? Es de él. Ah, mire, no sabía. Es de él. Fíjese que yo lo, en cuanto lo escuché, dije, se escucha igual que la Adán Romero, ya después que supe. Es un gran compositor, y es un gran cantante, y es un gran amigo. Yo le tengo mucha, 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 pues confianza a él, y yo siempre le digo Tacuache, no, no le... Así mucho lo conocen, creo, es lo que me di cuenta aquí, que muchos lo conocen. sí, yo la última vez que lo vi, lo vi ahí en, en la ciudad de Guamuchil, en un homenaje que le hicieron a uno de los músicos ahí, y ahí estaba él también, ahí cantó. Fíjese que yo lo ubiqué, porque cuando yo empecé a tocar la tuba, en el 2008, fue cuando él empezó más o menos, con su grupo, y eso que empezó a despegar, y el tubero que traía, me gustaban mucho los adornos, que aventaba helicópteros por aquí, ya lo que vienen son las articulaciones, y todo eso, y también le quería preguntar sobre eso, porque usted a través de tantos años, mira cómo va evolucionando todo lo de la banda, especialmente los sonidos, después me imagino tantos años con la Recodo, hace lo suyo, y mira que todo va cambiando, todo va evolucionando. Hoy en día, sabemos que como usted dijo, se usa poquito de toda la banda, miramos que las charchetas salieron, usted sabe que las charchetas, las armonías, antes nadie las quería tocar, y ahorita todos quieren tocar charcheta. Sí. Yo empiezo a mirar de nuevo, que viene el clarinete con todo, la verdad, me ha tocado escuchar unas grabaciones, donde va adornando el clarinete, pero bonito, nadie mejor que usted para hacerlo, la verdad. Yo tuve la fortuna de que mi padre me daba esa oportunidad, todas las canciones que yo componía, o que podían adoptar un solo, yo los hacía, él me decía, tú lo vas a hacer, ahí empecé yo a, llegó el momento en que alguien por ahí dijo, que yo era el Benny Guzman de Sinaloa, tú sabes, Benny Guzman es un gran clarinete de los Estados Unidos, porque yo eso tenía, yo era fan de Benny Guzman, de Arichol, de Buzz Vivona, esos clarinetistas, que eran de las grandes orquestas en Estados Unidos, y todos ellos, esos tres, tú solo escuchabas, y sabías quién era Benny Guzman, quién era Buzz Vivona, quién era Arichol, y llegó el momento en que yo dije, bueno, ¿por qué no hacer algo yo, para que digan, este es Germanizar, y eso es lo que hacía. Y definitivamente marcó todo esto, lo escuchamos, el don Germán. La verdad, la verdad, y este, fíjese que, también en cuestión de la música que va saliendo, si mire que ya tiene, lo que viene a ser los duetos con el mariachi, este, ¿qué más hay a futuro para usted en la música? Pues hay muchos, ya te dije ahorita, ¿no? Con la banda se pueden hacer muchas cosas, se pueden, inclusive con sinfónicas, con orquestas, con tríos, con todos, porque aquí en México, tenemos la fortuna, de que hay una variación de, de música, que no hay en otros países, en otros países, sobre todo en América Latina, siempre tienen una manera de interpretar la música, y aquí en México, tú vas acá de estado, y parece nada, pero hay un cambio, cómo, 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 cómo tocan los, los conjuntos, las bandas, inclusive, todo, y eso es importante, pero todo que ha ido, ido evolucionando, es para bien, antes, se tenía que grabar, todos los músicos, o todos los que, en un solo micrófono, ahora no, un solo músico, puede hacer toda la grabación, así es, sí, fíjese, y antes de despedirme, para la entrevista, le voy a hacer una pregunta, que, me la tiene que contestar, lo que sea, usted ya tiene tantos años de tira, tiene que decirnos, cuál es su secreto a la juventud, jefe, tantos desolados, yo, no, mira, la juventud, las apariencias engañan, no creas que, andamos muy bien en ese aspecto, pero yo siempre me he cuidado, me he cuidado, y desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, dejé de tomar, dejé de fumar, no, puedo desvelarme, cuando no había necesidad, entonces, todo eso, me ha ayudado mucho, cada, ocho días, me inyecto, colágeno, la comida, que yo como, no es la comida común, trato de que no sea grasosa, que no sea picante, sobre todo, hay, cuando andamos fuera, de aquí, de Mazatlán, pues aquí hay comidas increíbles, sobre todo los mariscos, pero hay partes donde tú vas, y te invitan a comer, y me da pena, a mí decirles, que no puedo comer esa comida, porque finalmente, cuando me la como, me enfermo, y eso es lo que yo no quiero, porque a pesar de los años que tengo, quiero seguir dándolas. Creo que, en todas mis entrevistas que he hecho, nadie me ha dado, un consejo, tan bueno como ese, para todos los músicos, la verdad. No, la verdad, este, no, no quiero decir que yo soy la, 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 como si la persona a seguir, pero es una cosa, de que yo me siento, obligado a decir, que vale más, que nada, cuidarse, y si quieres, estudiar la música, tienes que estudiarla, pero, y decir, yo quiero ser músico, que te salga de aquí, no nada más, por ir a tocar, y poner la mano, hay que demostrarla, cuando estás en el escenario, decirle a la gente, yo soy músico, yo vengo a divertirlos a ustedes, a mí me gusta la música, y para mí, es una terapia, estar aún en el escenario, donde la gente, te está aplaudiendo, donde las mujeres, hasta unos, bueno, para qué te puedo decir, que te tiran, bueno, se lo tiran a los chavos, que yo traigo, pero bueno, eso es algo importante, cuando tú empiezas, se hace cuenta, es una inyección, que te pone, de manera que tú, te sientes muy, muy, muy grande, siendo músico, esa es la única, como se puede decir, pues el oficio, oficio, que tiene esa particularidad, la música, te da ese, ese, ese gusto, que la gente, donde quiera que vas, pues, te tratan muy bien, y además, te pagan, exacto, es lo que decimos, los músicos, nos pagan, por hacer lo que nos gusta, así es, usted sabe, que en este oficio, hay de todo, hay, hay vicios, ya por último, te voy a decir, es una cosa, cuando fuimos, por primera vez a Europa, cuando llegamos a París, nos llevaban a un autobús, y nos tomaron una fotografía, frente a la Torre Eiffel, y yo le dije a los músicos, mira donde estamos, y nos vienen pagando, es una chulada esa, que donde quiera que vamos, yo pues, gracias a Dios, he estado por muchas partes del mundo, pero donde quiera es la misma, la gente lo trata uno con cariño, con amor, que bonito, algunos saluditos, a quien nos tenga, un saludo muy grande, para todos los músicos, y sobre todo, muchas gracias a ti, por haber venido aquí, a la casa, donde estamos, ahorita, que es la casa, de Luz Record, tú sabes, aquí está, el estudio, aquí, venimos a grabar un poquito, porque todavía a veces, le hago al, al loco ahí, grabando algunas cosillas, pero finalmente, te agradecemos mucho a ti, algo que, hacía falta, que alguien se, se interesara, en saber la vida, no nomás este, de músicos, sino más, las cosas personales, que aún a veces, la gente no sabe, no, porque hay cosas, también, que no se pueden contar, hay cosas, también, que finalmente, pues, salen a relucir, en el caso mío, yo siempre, lo que me pregunten, lo contesto, porque, creo que soy un libro abierto, nunca, he querido, decir, no, no, no me preguntes eso, me puedes preguntar, lo que quieras, que bonito, mire, pues un gustazo, un gustazo, la verdad, que don Germán, la verdad, que un placer, estar aquí con usted, y, muchos años más, en la música, y ya verá, que viene hasta más, me imagino, que le puedo platicar, y usted, andar de viaje, por todos lados, se me hace que, que nombre, ojalá, y yo se oiga, esa petición, verá que sí, bueno, y los dejamos a todos, Eric, saludos, todos los artistas, aquí con Germán Lizarraga, saluditos a todos, gracias, yo soy Germán Lizarraga, de la banda Estrena Sinaloa, y yo tengo un grito, que lo decimos, que se llama, juya, juya,